¿Qué es lo que vamos a tratar y vamos a resolver la mañana de hoy? Igual monto para todos los apartamentos, a pesar de tener alícuotas diferentes, esta es la consulta que nos hace la vecina, ahora sí sé quién es la vecina, es la misma vecina Rodialena, pero decía sin consulta. Ok, Rodialena también es la segunda pregunta que hace en su consulta y quiere saber esto de las puntas planas. El mismo monto para todos los propietarios. Lo he visto en muchísimos condominios que nos han comentado, no nos han consultado, nos han comentado que así funciona. Y bueno, tratando de hacer llegar la información y el conocimiento de la ley de propiedad horizontal, siempre les recordamos a todos los propietarios que la contribución de los gastos comunes se regula. Por lo que establece el artículo 12 de la ley de propiedad horizontal, todos los propietarios tienen que contribuir en proporción a los porcentajes que se les haya atribuido en su documento de conducir. Así pagarán un poquito más a aquellos inmuebles que tengan mayor alícuota, mayor porcentaje y pagarán menos a aquellos que sean más pequeños o tengan un porcentaje menor asignado en el documento. Y esto se hace justamente porque cuando una persona adquiere un inmueble en propiedad horizontal, al momento de comprar el tamaño del inmueble, la ubicación, pues justamente asume que esa es la medida, la unidad de las cargas, de las contribuciones y los beneficios que pudieran tener sobre las cargas y las costas comunes. Y esta práctica de establecer cuotas planas para todos, pues aparte de ser ilegal, de contravenir lo que dicen en el artículo 267, pues llegaría a ser injusta, porque estaríamos sumándole una carga adicional a una persona que no la tiene. No obstante, yo he visto circunstancias muy particulares donde se ha tomado medidas similares a estas para poder dar solución a un tema que ha sido un conflicto. Por ejemplo, lo digo en mi caso particular, cuando empecé a vivir en condominios, teníamos una situación que los locales comerciales que estaban fuera del edificio, ni siquiera tenían acceso por la puerta principal, se negaban a contribuir con la reparación, la sustitución de un ascensor, que para la comunidad era una situación muy particular, y ellos estaban renuentes a hacerlo y la única manera que podíamos obtenerlo era demandando las cuotas, y cosas que no nos solucionaban, no nos ayudaban. Y bueno, la comunidad junto con los dueños de los locales llegamos a un acuerdo, y es que teníamos que emprender también, de manera urgente, la sustitución de las tuberías de aguas blancas, que permanentemente se rompían. Pues hicimos una gran asamblea con ellos presentes, y vimos, tabulamos los costos de lo que significaba para cada uno de ellos, y más o menos se correspondían con la inversión que iba a hacer. Entonces, bueno, mediante un acta un poquito complicada, llegamos a ciertos acuerdos, donde ellos asumirían los costos de la reparación de las tuberías de aguas blancas, y la comunidad con propietarios lo haría con el ascensor, porque era su prioridad. Se ajustaron las alícotas, y solamente hubo una persona, un abogado, que no quiso contribuir con ese acuerdo al cual habían llegado la mayoría, como una forma de solventar los temas que eran... Ocho de la mañana, 55 minutos, estamos escuchando la respuesta al segundo caso de hoy por parte de la doctora Tibaire Altuve, con respecto a las alícotas, al uso de las alícotas o a la distribución de las cargas de un gasto extraordinario simplemente por apartamento, sin tomar en cuenta las alícotas de Tibaire. Justamente nos está contando, está compartiendo con nosotros su experiencia cuando estuvo al frente de un condominio en la ciudad donde reside, en la ciudad de Valencia. ¿Ya recuperamos el contacto con Tibaire? De esta manera. Sí. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. No sé si quieras agregar algo adicional, Elías, a este tema. Sí, sí, Tibaire, no específicamente sobre el caso, que por supuesto comparto el criterio que has expresado, sino enviar en esta grabación que estará en las redes y que también le enviaremos a ella un especial saludo a Rodialena. Ella fue nuestra anfitriona, una de nuestros anfitriones, pero gracias a ella se logró el edificio, el bellísimo entorno en el que realizamos el Foro TV, el TV Foro, del sábado pasado en la comunidad de Colinas de Bellomonte. Ella con su señor padre estuvieron allí presentes y ella está pues muy activa, no solamente en su condominio propiamente, sino en el condominio en donde reside su papá, que fue donde nos recibieron. Una persona muy grata, por cierto, con muchos conocimientos sobre el tema de la vivienda y del desarrollo urbano y que seguramente volveremos a contactar en el futuro. Para ella un especial saludo y nuestro agradecimiento, Tibaire. Bien, y de esa forma damos por concluida la atención a este segundo caso en la mañana de hoy. Son las 8, 8 de la mañana, 57 minutos. En el programa micondominio.com, en la radio, el 242-0079, 242-0079, es nuestro punto de contacto telefónico, info arroba micondominio.com, info arroba micondominio.com, para usted de enviar un caso para que sea tratado, para que sea atendido, también nos puede llamar, ya lo sabe, 242-0079, y estamos a sus órdenes para mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp, vía el 0414-237-5007, 0414-237-5007, y como Tibaire les dijo al comienzo del programa de hoy, escribiendo a info arroba micondominio.com, para recibir el boletín Mi Vecindario. Ya tenemos el contacto nuevamente con Tibaire. Así es. Bueno, Elías, tenemos un tercer caso, y este caso nos lo envía Lourdes Molina. Vamos ya entonces a presentarlo.